Hola amigos, bienvenidos a mi canal Pintilover. Hoy, Pepa me ha traído una tetera de los Squinkies. ¿A que sí, Pepa? Sí, te la he traído yo. Y por cierto, hay que echarle cada moneda para que salga la moneda de Squinkies. Si no, la podrás ver muy bien, Pepa. Pues allá vamos. Y vuelta. Vaya sorpresa más chula, ¿eh, Pepa? Sí, sí, es muy chula. Mirad qué bonita es la bola, chicos. Es azul. Mirad qué Squinkie más bonito. Sí, es un pony. Mirad qué sombrero tiene. Lo pondremos aquí. Es muy cookie. A mí me encantan los Squinkies. Y por cierto, ¿sabéis que son muy difíciles de conseguir? Los Squinkies. Y ahora, vamos a seguir. ¿Queréis continuar? Pues continuamos ya. ¡Oh! Y la moneda no sabe. Bien. La ponemos en la tazita. La huele a blanca, transparente como siempre. Y mirad, es brillante. Es un monito, chicos. Qué bonito. Lo ponemos aquí, al lado del pony. Qué bonito es el pony. ¿A que sí, Pepa? ¿Te gusta? Pues para ti. No, no, no. Vamos a seguir. Otra vez no se ha pasado. Oh, mirad, chicos. Es un conejito. Mirad qué pequeñito. Es más pequeñito que mi dedo y que mi mano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ya me caigo! Mirad, eh. Es más chiquito que los otros Squinkies. Vamos a seguir. ¿Cómo me...? ¿Cómo me la devuelvan? ¡Ay! ¿Qué le pasa a mí? Me preocupa. ¿Qué le pasa, chicos? Yo no sé lo que le pasa a esto. Está perfectamente bien. No sé lo que le pasa. Venga, otra vez. ¡Bien! ¡Bravo! Ahora nos ha atascado una tarta. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Mmm! Al conejito que tiene mucha hambre. Que está muy flaco. Y tenía ganas de comerse. Vamos a seguir. 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 Sí, es un coche de Cars. ¿Os gusta Cars? ¿Habéis visto la película, por cierto? Durandito. Lo ponemos aquí con los demás. ¡Mmm! 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 Estos squinkies ya tengo, ¿eh? ¡Uh! ¡Dios mío! Me voy a pasar toda la vida recogiendo squinkies. Para arriba, para abajo, para al lado, para el otro. ¡Uuuh! ¡Venga, chiquitín, que te llevo por los demás! ¡Ay! ¡Esto es un Pani! ¡Mirad! Mirad qué chiquito. Mirad, si son hermanitos. Los pondremos por aquí juntos. ¡Vamos a seguir ya! ¡Pam! 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 Parece que no ha salido. Parece que no ha salido. ¡Pam! 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 ¡Bien! ¡Uy! ¡Ya viene abierto y todo! ¡Y mirad! ¡Es una ranita rosa! Pues Peppa, muchas gracias por todo hecho vos regalos. ¿regalos? Pues de nada No me tienes que decir gracias Gracias a ti Adiós pinquero Si os ha gustado el video No olvidéis Suscribiros a mi canal Y darle A un me gusta Y espero Que os haya gustado muchísimo Este video Y pues Ya nos veremos En el siguiente video Y espero Que os haya gustado mucho este video Adiós pinqueros Y suscribiros a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!